Así que estamos igualados con ustedes en el ingreso de esta tarde Recibimos con un fuerte aplauso a Misael Este DJ a Misael Pérez Y Brantos López Así que fuertes los aplausos Como también recibimos a Kevin Luis y Javito Gómez Recibimos con un fuerte aplauso También a Jorge Velázquez y Frank Alonso Recibimos con un fuerte aplauso señores También a Henry Vicente y Ejero Pérez Un fuerte aplauso señores También a Blaya Vicente y Yosdi Fonseca También a Isaac Ramos Y Luis Santo Buenos aplausos, que se escuche, que se escuche bonito Como siguiente punto también tenemos El ingreso de la mamá de la quinceañera Vilma Ramos y su familia Fuertes los aplausos, recibimos Un fuerte y cargoso aplauso Fuertes los aplausos, recibimos Su querida madre y su querida madre de la quinceañera Vilma Ramos También y su familia Así que se le da a la oferta En cargoso fuerte aplausos, señores Amos y caballeros Que se escuche bonito ¡Gracias! 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 Nuevamente, que se escuche sus fuertes aplausos ahí A la madre de la quinceañera y su familia Por supuesto, Vilma Ramos Que se escuche bonito Así, continuamos con esta programación Y a continuación recibimos A la niña con la muñeca Alexa Martínez Que se escuche ese fuerte aplauso ¡Venga! Como siguiente punto, de la misma manera Al contrario, recibimos a la niña con los vétalos Aida Bautista Que se escuche fuerte los aplausos Todos y caballeros ¡Qué bonito momento en esta tarde! Una tarde muy espectacular, por supuesto Una tarde muy especial Así que nuevamente les pido Que nos dan un fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! Así Así recibamos A los chabelanes Y la madre Y la familia, por supuesto De la quinceañera De esta hora de la tarde Así que A continuación Quiero A todos los invitados Se pongan de pie Porque llegó el momento El momento más esperado Así que les pido De favor A todos los invitados Para que puedan ponerse De pie Y así de esa manera Llegó el momento más esperado De esta tarde Por supuesto Así que Damas y caballeros Como ustedes Recibamos Con un fuerte aplauso El ingreso De nuestra quinceañera De la tarde Cinti García Ramos Acompañada de su caballero Andrés Raimundo Venga que se escuche Este fuerte y carloso Aplauso A nuestra quinceañera De la tarde Por supuesto Venga que se escuche Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar Seremos Lo que te has convertido Como si te abri En medio de pasión Cumplirá lo que no perecí Si te haces Un fuerte y carloso De la mañana Cumplirá lo que no pude Cerca de mí De que ya Por favor no crezcas más ¡Venga! 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 ¡Venga, es tu mente, señor! ¡Que se escuche! ¡Venga, es tu mente, señor! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que se escuche bonito, que se escuche bonito! ¡Venga, es tu mente, señor! ¡Fuerte aplauso! Así que de esta manera le pedimos a los chamelanes que pueden acertarse, por favor. ¡Venga! 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 No se puede sentar allá. Tú vete a sentar aquí. Hasta la ley que se te suele sentar allá. No se puede 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 sentar allá. Entonces, seguimos a continuación con esta actividad, por supuesto. Así que tenemos un poquito de dificultades. Pero bueno, ahí estamos, señores y caballeros. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, como siguiente punto, entonces, a continuación, necesitamos... necesitamos la presencia del padrino y madrina del anillo. Santiago García y Gloria Taylor. Ahí necesitamos la presencia y recibámosle con un fuerte y caloroso aplauso. Que se escuche bonito. Eso, qué bonito, qué bonito. Fuerte los aplausos. Venga, que se escuche bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, a continuación tenemos el cambio de la zapatía por su querida madre, Vilma Ramos. Ahí le pedimos, ahí su querida madre, que ella es la que se encarga el cambio de la zapatía de la quinceañera de esta tarde. Fuerte los aplausos nuevamente. Fuerte los aplausos nuevamente. Que se escuche bonito, muchas gracias. Bastante. Fuerte losท brightoresектanos Enavance. EducALLY, bus Gavíes church Bay. Mayor�� F Bundchen yuién. Visiting madripeas en riqueza. Les acciones de madrugación. ¡Gracias! 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 ¡Ven que son fuertes aplausos! ¡Ven que se escuche! ¡Qué bonito, qué bonito! Gracias por ver el video.